Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu adiós Me vivo en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que me olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no esté Como quisiera que tú viviera, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirando amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Bueno, este es el tutorial de la canción Amor Eterno de Juan Gabriel Solamente que la voy a tocar al estilo de los cadetes de Linares Es una petición que me hicieron para este 12 de noviembre Está muy sencilla, está muy fácil de aprender Ya sé que quedan pocos días, pero no creo que tarden más de una hora en sacarla Solamente hay que premiarse la letra y ya, es todo Está muy fácil, esta progresión ya la he enseñado Es una progresión para tocar volerón obteño Se escuchan muchas canciones, por eso me imagino que va a ser muy fácil sacarla Bueno, esta canción la están tocando en el tono de Fa La verdad no sé en qué tono esté originalmente la canción Pero los cadetes la tocan en el tono de Fa Vamos a ocupar los acordes de Fa Vamos a ocupar este 2-7 en esta posición tipo bajo sexto También si quieren ustedes lo pueden tocar normal, un Do Vamos a hacer una pasadita Lo que sería Sol menor 7, La menor 7, Sol sostenido menor 7 Y también vamos a ocupar un La sostenido o Si bemol Ok, el ritmo es bolero Ok, voy a explicar lo que es la pasadita Lo que le da el sonido característico al bolero Para no estarlo explicando en el tutorial Vale Vamos a hacer esto Y seguimos con el ritmo Ok, yo les voy a decir cuando entre esto Ok, como ven Es cuerda por cuerda Sigue con el ritmo Ok, vamos a empezar con la primera estrofa que es Tú eres la tristeza de mis ojos Que llora en silencio por tu adiós Me miro en el espejo y yo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Ok, esa primera estrofa sería Tú eres la tristeza Tú eres la tristeza de mis ojos Es un Fa y cambiamos a Do 7 Que llora en silencio por tu amor En tu amor vamos a cambiar Y vamos a hacer la pasadita que les dije Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós A ver, ustedes pueden adornar como ustedes quieran Ok, la siguiente estrofa se va a repetir Obligua que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Pero estar dormido que despierto Que tanto que me duele que no esté Vamos con el de cuero Como quisiera En la otra estrofa que vamos aquí Adornar si quieren Y como quisiera Es un Do 7 Que tu vivieras Se va a hacer otra vez la pasadita Que tu vivieras Que tus ojitos jamás Aquí solamente vamos a cambiar Vamos a meter el A sostenido Como quisiera Que tu vivieras Que tus ojitos jamás Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno Se repite otra vez Como quisiera Que tu vivieras Que tu vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno e inolvidable tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos ok, como ven la canción está muy sencilla vamos a tocarla toda completa para que la vayan tocando conmigo tú eres la tristeza de mis ojos que lloran en silencio por tu adiós me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós obligo a que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer pero es tan dormido que despierto de tanto que me duele que no resta como quisiera que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar viéndonos amor eterno e inolvidable tarde o temprano estaré contigo para seguir para seguir amándonos ok, como ven la canción está muy sencilla no necesita mucha explicación de todos modos si tienen alguna duda ahí déjenme en los comentarios y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima hasta la próxima Gracias.